Sean y a todos bienvenidos al canal, soy Pablo Tosiguere y esto es la beta de Modern Warfare 2 Les dejo esta partida que es de locos, 40 kills con la mejor arma de rifle de asalto Que para algunos puede ser la SCAR L o para otros la ACR 6.8, que sería la TAC 6 Así que les dejo esta partida de locos, 40 kills con esta arma Les dejo la partida, no olviden suscribirse, denle me gusta, compartir para llegar a más gente Muchas gracias y nos vemos en el próximo video Enemigos en movimiento Tomamos la delantera Área actualizada Vigilando a tus 6 Enemigos dentro del ambiente Preparados UAB de respuesta, aliado conectado Mísiles cruceros aliados desplegados. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!